Me pongo nervioso Me extraña a mi lado Mi nuevo cariño Ya quiero abrazarlo Va llegando a casa todo Vuelve a su lugar Me recibe con un beso Me dice papá Inventando nuevos juegos Todo es felicidad El amor tocó a mi puerta Y me vuelvo a enamorar Vivo enamorado De mi niña linda Me tienes en tus manos Eres tu reina Me tienes arrapado Tu única preciosa Que no es lindo De color de rosa Vivo enamorado De mi niña linda De mi niña linda Me tienes en tus manos Eres tu reina Eres arrapado Muñeca preciosa Mi niña linda Que no es de mi mundo Tienes arrapado Tienes arrapado Tienes arrapado Mi niña linda Que no es de mi mundo De color de rosa Más de mi vida Más de mi muerte